Hola, hola, ¿qué tal todas las amantes del maquillaje? Les traigo ahora la reseña de la bolsa Ipsy de noviembre. Y esta es mi bolsita. La bolsita de noviembre es de tela, es de color teal o azul verde, algo así. Con una combinación de piel, una piel como lijada, algo así, pero está muy bonita. Y bueno, lo importante son los cinco productos que trae y esta vez son productos bien bonitos. Tenemos un labial líquido satinado de Colourpop, el primer producto. El segundo producto es un producto de Too Faced. El tres en uno dice que se usa como un primer, como setting spray y como un replenish, que es como para, pues para refrescar tu maquillaje, algo así. Así que es una pruebita ahí de la marca Too Faced. Y después tenemos este compactito. Esta cajita que me encantó, miren qué bonita está. Es de la marca de Lisa Frank Glamour Dolls. Y es un bronceador, que se llama Lisa Frank XOX. Y miren eso. Con esto podemos hacer contour o podemos usarlo para broncearnos la piel. Y pues está bien, bien chulo. Así que este es el otro producto que vamos a probar. Y es el tercero. Cuarto. Miren lo que tenemos aquí. Una pruebita de esta marca. A ver, no sé, Teeny Beauty, Tiny Beauty. Y este es un highlight. Qué bonito. Vamos a ver qué tal se ve. Wow. Este está muy bonito. Es un brillo, un highlight para darle color al maquillaje. Así que vamos a probar este que está hermoso. Así que ya después les enseñaré cómo va quedando en el maquillaje. El último producto que viene es este compacto chiquitito. Que es una sombrita para los eyebrows o las cejas. Es un maquillaje de cejas. Y bueno, vamos a hacer pruebas de todo esto. Pero me parece que es un poco claro para mí. Y ya veré que quizás tengo que ponerle un poquito de unas gotitas de seren para las sombras, para hacerlas más oscuritas. Y bueno, pero aquí tenemos muchas pruebitas que probar. Así que estos son los cinco productos de la bolsa del mes de noviembre. Hay mucho que probar y definitivamente no me voy a quedar con las ganas. Voy a probar el labial líquido. Y miren qué bonito color. Este color es lindo. Voy a probar mi labial líquido satinado de Colourpop en color baracuda. Vamos a ver cómo queda. Estas son las primeras pruebas. Las primeras veces. Y vamos a ver qué tal dura. Se aplica muy bien. Pero no me gusta la brochita. Miren esa brochita. Bueno. Lo importante es el color. Ya veremos cómo dura este color. Por ahora. Me gusta el color. Y pues lo que me gusta de esta bolsita es que siempre te mandan un producto en tamaño regular. Ese es el tamaño regular. Y las demás pruebas pues son chiquititas para ir probando. Definitivamente una idea fantástica para probar productos antes de comprar. Por cierto. Ya tengo mis favoritos de mis bolsas anteriores. Ya tengo la lista de mis productos favoritos. De los productos que he estado usando. Y definitivamente. Miren los reviews que voy a estar subiendo. Porque ahí están unas recomendaciones muy buenas. Y la demostración de los productos que me han gustado. Así que eso es todo por este mes. Y nos vemos en el próximo video de las bolsitas de Ipsy. Así que en mi canal o en la descripción de este video van a encontrar el enlace para que puedan suscribirse si quieren. Y pues ahí va a estar el enlace que les lleva directamente. Y recuerden son solo 10 dólares al mes. Por supuesto les digo esto de que es aquí en Estados Unidos. No sé si lo hacen internacionalmente. Pero ustedes pueden hacer clic ahí en el sitio. Y mirar si lo mandan a otros países. Pero por ahora en Estados Unidos están enviándolos muy muy bien. Así que disfruten y que se la pasen muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.